Ahora me ve, peregrinada en mi sitio del mundo Ahora me ve, el alma triste siempre será así Y yo, en cada paso que voy voy buscando Casualidades que el tiempo nos guarda A ver si encuentro un instante feliz Enamorado, siempre Llevando un canto que oculta la pena de mi corazón Aventurero, siempre Un soñador que camina y camina buscando un amor Y hoy ve, como te busco, te busco, te busco Y esta así no está ¿Cuál es? Eterna duda, encierra mi historia Decime por Dios Siento en tu voz que tú puedes quererme Que vas a empezar Y me conoces, que he de conocerte Pero así es mejor Enamorado, vivo, aventurero, siempre Enamorado, vivo, aventurero, siempre Compadre Colina Rosado Ahora me ve, loco perdido tan solo por ti Ahora me ve, buscando el signo de tu corazón Y yo, en mis colores le pongo a la vida Buscando siempre matar soledades Siempre arriesgando la vida, el amor Enamorado, siempre Con grandes alas volando a los cielos Y alguna ilusión Y aventurero Siempre Buscando al sal de la vida Te intentas Sin una razón Y hoy ve Como te busco, te busco, te busco Y esta así no está ¿Cuál es? Esta razón que te impide quererme Lo quiero saber Si que su Dios unido a estos dominos Por algo será Y yo quisiera que olvides conmigo Las penas de ayer Y el destino piso Que a ti pudiera verte Miro el camino y sigo Y he decidido quererte Enamorado, vivo, aventurero, siempre Enamorado, vivo, aventurero, siempre Enamorado, vivo, aventurero, siempre Enamorado, vivo, aventurero, siempre